Los feroces ataques del esposo de la virtual fiscal a la prensa. Gregorio Oviedo, esposo de la candidata fiscal Amelia Pérez, ataca a los periodistas y políticos de oposición. Los polémicos mensajes en redes de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, candidata favorita a ser fiscal, califica de delirio mediático el caso de Nicolás Petro y ataca a periodistas. El abogado ha atacado a los periodistas y a los opositores políticos de Gustavo Petro. El esposo de la candidata más opcionada al cargo de fiscal general de la nación tiene un amplio historial de publicaciones en X, poniendo en duda el proceso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro en la fiscalía, cuestionando a los medios de comunicación y hasta atacando a periodistas. Se trata del abogado Gregorio Oviedo, quien es la pareja de la jurista Amelia Pérez, una de las integrantes de la terna de candidatas a fiscal, quien ha sido la más votada en las rondas de decisión que lleva la Corte Suprema de Justicia. Oviedo trabajó como juez y como fiscal, pero al tiempo es un militante afín a la izquierda y defensor del presidente Petro, además de un crítico de la gestión que tuvo Francisco Barbosa al mando del ente acusador. La captura de Nicolás Petro significa que la fiscalía y quien la dirige deliberadamente desconoce principios sagrados de la administración de justicia, como la imparcialidad e igualdad. Capturados y detenidos también deberían estar los señores Óscar Iván Zuluaga y su hijo David, escribió el 29 de junio de 2023 en medio del escándalo por la financiación irregular que gestionó Nicolás Petro para la campaña de su padre en las elecciones de 2022. Lo elijo el presidente Gustavo Petro más allá de si será o no responsable de la comisión de algún delito, es una aberración fundada de un procedimiento deliberadamente mal aplicado, pero que cubre simultáneamente varios flancos, escribió en otra publicación el 31 de julio de ese mismo mes. Gregorio Oviedo ha calificado como un delirio mediático las investigaciones contra Nicolás Petro y lo ha comparado repetidamente con el caso de la financiación de la campaña de Zuluaga en 2014. Ataques a la prensa y a la Corte Suprema Son varias las publicaciones que ha hecho Gregorio Oviedo contra la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación y los periodistas. El primero en agosto de 2023 acusó a Noticias Caracol de tener un ensañamiento esquizoprénico contra el presidente Petro por publicar información sobre el caso de su hijo Nicolás y hasta se atrevió a asegurar que el jefe de Estado había logrado diluir a la opinión pública sobre la dirigencia que tiene su hijo como un procesado más de la justicia colombiana. Además, al periodista Néstor Morales lo señaló de tener contacto con las empleadas de Laura Sarabia, Mariel Luis Mesa, quien fue sometida al polígrafo de la presidencia de manera irregular y cuyo escándalo fue revelado por semana. Las viejas publicaciones en X de Gregorio Oviedo fueron recortadas por la periodista Darcy Quinn y por Ania Bello en sus cuentas de la misma red social. Quinn cuestionó qué garantías tendrían los periodistas si Amelia Pérez es elegida como fiscal debido a los malos tratos en redes que ha hecho su pareja a las instituciones, a la libertad de prensa y a los periodistas. Morales no ha sido el único comunicador víctima de sus intimidaciones digitales. A Vicky Avila, directora de Semana y a la periodista Darcy Quinn las ha calificado de muchacha, alimaña del periodismo y vergüenza del periodismo. En su catálogo de publicaciones también se cuentan ataques a la Corte Suprema de Justicia, la misma que hoy tiene en sus manos la hoja de vida de su esposa Amelia Pérez para definir si la eligen como nueva fiscal general de la nación y algunos de cuyos magistrados han respaldado su perfil en las votaciones preliminares para decantar la terna de candidatos en Pérez. La elección todavía no se ha definido y habrá una nueva ronda de deliberación en marzo. El abogado Gregorio Pérez reencaucha la teoría del golpe blando que difunde el gobierno Petro y a mediados de 2023, antes de que se conociera la terna de opcionadas al cargo de fiscal, hasta pretendió darle cátedra a la Corte Suprema de Justicia sobre cómo elegir al sucesor de Francisco Barbosa. En cuestión de semanas, su esposa Amelia Pérez se convirtió en una de las integrantes de la terna. Hay un trino más entre las polémicas declaraciones en equis del jurista, señaló al político Jaime Arizabaleta de ser un narcotraficante, por lo que éste respondió cuestionando qué garantías tendría la oposición colombiana si su esposa se convierte en fiscal. La terna de Amelia Pérez es abogada de la Universidad Externado y en la ronda de votación que desarrollaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves 22 de febrero, alcanzó a sumar 13 votos a su favor, lo que la convirtió en la candidata más opcionada para convertirse en la nueva fiscal general de la nación. Gracias por ver el video.